Las mujeres tienen un lugar muy importante en la construcción de los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Ellas se desempeñan en toda clase de cargos, desde la labor administrativa que se realiza en las oficinas hasta las tareas en obra como capataces, albañiles, conductoras de vehículos y auxiliares de tráfico, entre otras actividades. María Eugenia Sepúlveda es una de ellas que incursiona en actividades nuevas para las mujeres. Yo soy de acá, de Puerto Boyacá. Nací y creé acá, en Puerto Boyacá. Soy soltera y tengo una bebé de 18 meses. Tengo que transportar al ingeniero Luis Mario hacia las zonas donde él se dirija. María Eugenia es una de las primeras mujeres que se sientan frente al volante a conducir un vehículo liviano en consul. Me siento orgullosa de poder ejercer un cargo que pronto lo hacen la mayoría de los hombres. Y hasta el momento pues me he sentido muy bien y me ha ido muy bien. Vamos a tratar de que las mujeres estén también en ese espacio donde alguna vez solamente era de hombres y que la parte, las pruebas se hacen normal. O sea, no es que porque sea una mujer, no. Tiene que reunir los requisitos, la calidad en el trabajo como la hacen normalmente el hombre. Esta mujer, nacida en Puerto Boyacá, ingresó hace dos meses a Consul. Yo pasé mi hoja de vida y me inscribí en el SENA. Me llamaron y presenté las pruebas en el Campo 39, en conos. Le ponen conos y para pasarla en reversa y hacia adelante. Y ya, y pasé. Sus compañeros de trabajo sienten gran admiración por su dedicación y entrega al trabajo. Marugenia es una compañera del área mía y es muy buena. Es buena lo que hace. Es muy buena conductora. Es una buena compañera. Esta gran mujer nos muestra que no hay ningún obstáculo que no se pueda superar. Que salgan adelante y que uno por los hijos hace lo que sea. Y que nosotras las mujeres también podemos. ¡Gracias!